¡Hola a todos! Se preguntarán por qué estamos acá. ¡Hola! Se preguntarán por qué estamos acá en este día. Estamos acá para ver la nueva snapshot que ha salido de Minecraft. Oh, se está haciendo de noche. Se preguntarán por qué estamos acá, pero... He venido para enseñarles las buenas nuevas de Mojang para esta nueva actualización que vendrá. Así que estamos viendo algunas de las cosas. Bien, para este snapshot de esta semana, ya pasaron varias semanas desde que salió la última snapshot, se ha implementado un nuevo bloque, que es como un bloque decorativo de terror, algo así, decía en la descripción del snapshot. Que son cada una de estas, si pueden ver, como cabezas. Pero son como para decoración. Entonces, esto vendría bien en unos mapas de aventura, porque dejarían a buena impresión. Y está muy bueno lo que están haciendo en esta semana. Al menos, todo esto. Se supone que también arreglaron algunos de los bugs que tenía el juego. Así que, si sé, esto es solo uno de los bloques. Miren, hasta una cabeza de humano. Jejeje. Así que, vamos a pasar a la siguiente... A la siguiente... Ítem que han puesto. Bien, estamos acá viendo el otro bloque. Que es llamado Bacon. Supuestamente se puede craftear, pero no se ha definido para qué se va a hacer su utilidad. Pero podemos ver que está un poco interesante la creación de este bloque. Bueno, vamos a pasar al siguiente ítem. Bueno, el siguiente ítem es esta estrella. Que he llamado... Déjenme ver... He llamado... Nether Star. Ésta se encuentra, como lo dice su nombre, en el Nether. Que es una de las nuevas implementaciones que se le harán al Nether. También junto con el Bacon. Porque el Bacon supuestamente también va a servir junto con esta estrella. Pero no le ha dado ninguna utilidad. Bien, si podemos ver... Tenemos en la mano una... ¿Cómo se dice? Una zanahoria. Que se ha implementado en este snapshot. Que esta zanahoria la podemos craftear haciendo como una caña. Entonces... Este es uno de los nuevos ítems que se ha... Que se ha implementado. Pero yo traté de usarlo y... Y no sé... No sé si sirve como caña o algo porque... Solo veo que pega, pero nada más. Este... No sé qué más podrá hacer, pero... Se ve que está interesante también. Sería de ver después para qué se va a utilizar esto. Bien. Vamos a pasar al último ítem. Bien. Podemos ver que tenemos aquí en la mano una zanahoria. Pero no es una simple zanahoria. Si podemos ver, dice Golden Carrot. O sea que esta zanahoria la vamos a poder construir... Así como se construyen las manzanas doradas. Y que me imagino que han de regenerar... Lo mismo que regeneran... Las manzanas, ¿verdad? No las podemos comer ahorita. Pero bueno. Entonces... Esto va a ser una de las implementaciones que... Que ha... Que se ha interesado Moyan. Por hacer. ¡Ah! Este... Por hacer en esta nueva snapshot. Y que creo que van a estar implementadas... En la nueva versión de Minecraft que va a salir después. Entonces... Esto ha sido... La review de este... De estas nuevas implementaciones que se harán. Y espero les haya gustado. Vamos a tratar de estar haciendo las reviews complementarias cuando salgan unas nuevas. Y... Espero... Poder hacerlas también. Y nos vemos para la siguiente... Snapshot de Minecraft. Así que... ¡Adiós! 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 Gracias.